Bueno, vamos a dar inicio a estas jornadas sobre el cura sobre los antifranquismo de Tijón. Luego yo ya explicaré un poco cuál es la intención y dónde abarcan estas jornadas, pero en primer lugar, como acto, digamos, inaugural, voy a dar la palabra a Montserrat, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tijón, porque sabéis que el Ayuntamiento de Tijón colaboró y, de hecho, nos permitió hacer estas jornadas, ¿verdad?, que nos permitió hacer estas jornadas, que nos colaboró bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias por permitirme compartir este espacio y este acto con todos ustedes, aunque a continuación, sintiéndolo mucho, tendré que ir al Teatro Jovellanos, que tenemos la clausura a las siete y media. Quería felicitar a la Fundación Juan Muñiz, a su presidente Alberdi, por esta iniciativa tan interesante y conveniente. Cuando pensamos en la recuperación de la memoria histórica, no podemos dejar de mirar hacia la Fundación Juan Muñiz y a toda la tarea desarrollada, una tarea en la que además fuiste cioneros en Asturias y también en España. Desde su creación, el propósito de la Fundación de contribuir a la recuperación de la memoria histórica y, muy especialmente, la historia del movimiento obrero, no ha dejado de desarrollarse con una intensa y rigurosa labor reflejada en una importante relación de actividades de todo tipo, investigaciones, publicaciones, exposiciones, conferencias, documentales y otras muchas más en las que se han abordado, estudiado y divulgado multitud de aspectos de esta parte de la historia. Querría resaltar también que la Fundación Juan Muñiz se ha distinguido y lo sigue haciendo no sólo por su esfuerzo constante para mostrarnos aquellos acontecimientos considerados más relevantes o notorios y a sus protagonistas más destacados, sino porque también se ha preocupado por recuperar y dar a conocer la historia más desconocida, las historias más humildes y de los más humildes. A la Fundación Juan Muñiz se debe, por ejemplo, el homenaje a las mujeres de la huelga del 62 o la atención a otros muchos protagonistas anónimos que, sin embargo, forman parte de la intrahistoria de esa época. Estas jornadas se dedican precisamente a uno de los aspectos más importantes del movimiento obrero, pero no siempre suficientemente conocido y re-reconocido, sobre todo entre los más jóvenes y las nuevas generaciones. La lucha de unos puras, que silenciada y reprimida en su momento, representó la resistencia antifranquista de la Iglesia, de base solidaria y comprometida con la justicia social y las reivindicaciones de la clase obrera, y entre los que se encontraba, como recordaremos, el llamado Grupo El Vídeo. Esta necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, de otorgarle el lugar que se merece, se ha ido convirtiendo en una progresiva demanda de nuestra sociedad, y por eso, recuperar la memoria histórica y la memoria social se ha convertido también en una obligación para las instituciones como base para el fortalecimiento de la ciudadanía democrática. En este sentido, quería recordar que el Ayuntamiento de Gijón, si son conscientes de su importancia, cuenta precisamente con una línea de subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés para la recuperación, difusión y conocimiento de la memoria social del Consejo de Gijón y a la que ha concurrido la Fundación Muñiz Apico para la realización de estas jornadas. Es una satisfacción que, a través de esta vía, hayamos tenido la oportunidad de colaborar nuevamente con la Fundación para que sigáis desarrollando esta labor esencial para preservar la memoria del movimiento obrero y poner en valor su contribución a las conquistas de derechos y libertades. Un compromiso que nos sirve a todos de modelo para continuar fortaleciendo los valores sociales y democráticos que representan. Muchas gracias y mis felicitaciones de nuevo por la organización de estas jornadas y por todo vuestro trabajo. Bueno, tiene la palabra el secretario general de Comisiones Seguridades de Asturias, Zapico, porque coincide con la apuntación y, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Quiero daros un fraternal saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Seguridades de Asturias, también de la Unión Comarcal, que nos acompaña a sus secretarios de una albítica en esta jornada. Y, en primer lugar, agradecer el esfuerzo y la dedicación de la Fundación Juan Muñiz Zapico, una vez más, por traer a la actualidad un tema tan importante como es la recuperación de la memoria social, en este caso, de los curas, obreros y festistas en Gijón. Agradecer al Ayuntamiento de Gijón su colaboración para poder realizar esta jornada. Y hoy lo que pretendemos es no solo profundizar en el conocimiento académico de estos hombres, no solo reconocer su papel públicamente, sino también recuperar su buen hacer para hoy seguir trabajando y seguir avanzando con más derechos y más igualdad. Reconocer cómo esas parroquias fueron un auténtico soasis de libertad en la noche franquista y cómo hoy tenemos que aprender de su ejemplo para seguir avanzando. Y algunos dirán, ¿qué tiene que ver comisiones obreras? Y quien pregunte eso es que conoce poco la historia de comisiones obreras. Porque, sin duda, sin la contribución de los cristianos y cristianas de base, sin, por ejemplo, conocer que la Asamblea de Barcelona, la Asamblea Fundacional de Comisiones Obreras, donde pasamos de ser movimiento político-social a sindicatos, se celebró en una iglesia, sin conocer que entre los principales dirigentes de este sindicato está el cura Paco, Francisco García Salvi, de la primera dirección de comisiones obreras, con Marcelino Camacho, procesado en el 2001, pues es también parte del ADN de las comisiones obreras. Y orgullosos que estamos de ello, porque, sin duda, con su ejemplo hoy seguimos avanzando. Tenemos que reivindicarnos, porque hay que insistir que, aunque Franco murió en la cama, sin duda el franquismo murió en la calle, gracias al papel y la contribución de miles, de millones de trabajadores y trabajadoras anónimos, de hombres como los curas obreros, que pelearon por traer libertades y espacios democráticos a nuestro país. Y hoy tienen que ser ejemplos, como decía, para avanzar en más derechos y más igualdad. Y, sin duda, hoy su ejemplo lo tenemos cuando nosotros dependemos que tenemos que subir los salarios. Es una vergüenza que en este país el Producto Interior Bruto haya empezado a comenzar, a crecer, que las empresas recuperen sus beneficios previos a la crisis y, sin embargo, que los salarios no suban de los trabajadores en los centros de trabajo. Que tenemos que tener su ejemplo presente para defender un sistema público de pensiones digno, que es una miseria la subida del 0,25 que hacen a nuestros pensionistas, y que tenemos que defender un sistema público de pensiones de calidad para la gente que hoy está cotizando poder llegar a final de mes, el día de mañana. Y que tenemos que también aprender de ese ejemplo para seguir peleando, por ejemplo, el 8 de marzo. Para que el 8 de marzo sea un antes y después en este país, para que sea un punto de inflexión por la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad y en los centros de trabajo. Estos días presentábamos que en Asturias las mujeres tienen que trabajar 96 días más para poder cobrar lo mismo que los hombres. Es decir, un 38% de brecha salarial. Bajo el hashtag Vivas, Libres y Unidas aspiramos a que el 8 de marzo sea un día que marque un antes y después por la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que podamos seguir movilizando los centros de trabajo por la igualdad salarial, pero también en la sociedad, para que no sigan matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de querer ser libres. Os llamo a participar en esas movilizaciones porque sin duda estoy convencido que los curas obreros antifranquistas también lo harían y también lo hacen. Muchas gracias. Bueno, yo creo que debería empezar por agradecer al Ayuntamiento de Gijó, en este caso la persona de Montserrat, su concejado de Cultura, ya lo dije antes, ¿no? Que estas jornadas sean posibles. Es decir, de alguna manera nosotros no teníamos... Llevamos mucho tiempo con esta idea de hacer algo de este tipo pero sin poder hacerlo por falta de recursos. ¿Por qué el tema de los curas obreros? Bueno, porque a nosotros en la Fundación nos dio la sensación desde hace mucho tiempo que era un fenómeno desconocido. Es decir, que las generaciones actuales, o sea, los que provenimos, por ejemplo, yo provengo de la JOC, o sea, soy... fui un cristiano de aquella época, ¿no? Entonces, los que nos movimos a aquellos ambientes o participamos en la lucha al principio o estuvimos en comisiones obreras ya desde el principio, pues, conocemos este papel, conocemos que había unos curas, ¿no? Que estaban comprometidos con el movimiento obrero y que un sector de ellos su compromiso los llevaba a ir a trabajar, a ser un obrero más, ¿no? Sin embargo, creemos que las generaciones actuales con una visión de la Iglesia, pues, que es la que es, porque, por cierto, admitidme la crítica, pero se lo ganan a pulso, ¿no? El que se tenga esa idea, pues, claro, este era un fenómeno totalmente olvidado, ¿no?, por esas generaciones. Entonces, nos planteamos ver cómo podíamos recuperar, recuperar esta memoria, ¿no? Cómo podíamos que esta memoria volviera a hablarse de ella, saber los medios de comunicación, ver la posibilidad, incluso, de que, con nuestra iniciativa de hacer este acto y el de mañana, sobre todo, pues, sirviera para que, de alguna manera, tuviera una reflexión que pudiera plasmarse, incluso, en un estudio académico, porque era otra de las cuestiones. Entonces, hay estudios y hay trabajos hechos sobre los curas obreros, pero son casi todos sectoriales o de zonas, sobre todo, de zonas determinadas. De Asturias, hay diferentes sitios, por ejemplo, nosotros en lo que editamos sobre la Borda del 62, la investigación de dos tomos sobre la Borda del 62, hay un capítulo sobre la Borda del 62, pero no hay nada, digamos, en conjunto, es decir, este es el libro sobre los curas obreros de Asturias, ¿no? Porque hay que decir que, aunque hablamos de, y las jornadas son los curas obreros en Gijón, sin embargo, nosotros lo extendimos a toda Asturias, nos pareció normal, porque hay un fenómeno, además, muy curioso, ¿no? Porque es que resulta que Gijón se convirtió en la residencia de muchos de estos curas, es decir, que estos curas que provenían de la cuenca o venían de otro lado, pues acabaron recalando Gijón, no sé por qué razón, pero aquí fue el sitio donde vinieron a pasar su vejez, ¿no? Y por otro lado, Gijón tiene una historia importante, la concejalante recordaba el grupo del Bibio, ¿no? Es decir, el grupo del Bibio donde yo recuerdo que estaban siempre abiertos a escucharnos, a que fuéramos ahí a exponer nuestras preocupaciones, el por qué hacíamos una huelga, porque era un grupo muy importante de curas, ¿no? Por eso hay que aclarar qué entendemos por curas obreros, nosotros por curas obreros no entendemos exclusivamente, o no queremos entender exclusivamente a aquellos curas que trabajaron como obreros, sino a los curas que estaban en el movimiento obrero, bien a través de su compromiso o bien trabajando, pero vamos, por ejemplo, pues aquellos curas que cuando había huelgas en la minería, pues desde el primer momento abrían los comedores para que los hijos de los huelguistas pudieran ir a comer, ¿no? Los que en sus homilías defendían las reivindicaciones de los trabajadores, que pasó muchísimo en la huelga en el 62, los que apoyaron y recogieron y nos recogieron en los encierros, en las reuniones, eso es un campo más amplio que solamente los curas obreros porque creemos que de alguna manera son también importantes, es decir, que son parte de esa historia. Y a aquellos que además tomaron la opción de no solamente apoyar a los trabajadores sino cumplir con los trabajadores y fueron a trabajar, pues tienen un mérito mucho mayor, ¿no? Queremos reflexionar sobre esto. ¿Y por qué? Porque es un fenómeno socioreligioso, diría yo, o la palabra normía, me parece que es de Tony Evia, ¿no? Sí. Un fenómeno que tiene mucha importancia. Pensemos en la iglesia de la época del franquismo, estamos hablando de una iglesia que llevaba bajo palio a Franco, que se llamaba nacional católica, el régimen nacional catolicismo, que los obispos saludaban brazo en alto, donde hacía muy poco tiempo los curas eran parte de los represores, es decir, que ayudaban a la represión, que atemorizaban desde los púlpitos a la gente para que la gente no se movilizara, no se rebeldase, ¿no? Y de eso, de ese caldo tan negro, ¿no? Surge un sector de la iglesia, curas, pero también seglares, ¿no? Que, curiosamente, adota una actitud totalmente contraria a la que había adotado, es decir, que se compromete con la lucha obrera, que se compromete con la justicia social, con la lucha por las libertades y eso es un fenómeno que yo creo que merece una represión, mañana sobre todo, ya será el día de represión, vamos a ver si tratamos de profundizar en ellos y que ellos mismos nos cuenten por qué, por qué ocurrió eso, qué fue lo que hizo que ese fenómeno se produjera, yo creo que eso es un elemento fundamental porque además, cuidado, todo este sector de la iglesia en el cual yo, aunque hoy esté separado de la iglesia y de la religión, pero en el cual participé y en el cual me siento por cierto muy orgulloso y me quedó todavía una huella profunda, ¿no? Algunos de los valores que ya aprendí en la JOC, pues en este movimiento de seglares y de curas tomó esta posición con el Evangelio en la mano, es decir, no, yo diría que con el Evangelio en una mano y con los libros del Concilio Vaticano II en la otra, ¿no? Porque el Concilio Vaticano II a España yo creo que debido a la situación que se daba en la jerarquía y como era la jerarquía de la iglesia, ¿no? Yo tengo un recuerdo desde luego agradabilísimo con todas las comillas del obispo de la época en que yo estaba en la JOC, con el segundo, ¿no? Que era un granquista total y absoluto, ¿no? Entonces, quiero decir, a pesar de eso nosotros hacíamos todo aquello con el Evangelio en la mano, precisamente basándonos en el Evangelio y con orgullo de ser cristianos y con orgullo de ser hombres y mujeres de Jesús de Nazaret. Es decir, yo creo que eso es un fenómeno que hay que profundizar en él y que hay que reflexionar. Mañana, repito, lo vamos a hacer ya de forma más concreta, ¿no? Con la participación de las curas obreros, habrá pocas intervenciones y yo creo que por parte de la mesa será nada más una pequeña introducción y lo que queremos es que haya un debate importante. Y comenzamos las jornadas pues presentando al autor y al editor de unos libros que precisamente tienen mucho que ver con esto que yo hablaba, ¿no? Es decir, el autor de biografías como el padre Gamo, como el padre Llanos, como García Salve, el cura Paco que lo llamábamos nosotros, ¿no? De una serie de gente y que si no me equivoco que según mi información pues ya tiene acabada la biografía de Dios de Alegría, un gijonés ilustre, por cierto. Esperemos que se publique dentro de poco. Lo invitamos a él que se intervendrán a continuación y al editor. ¿Por qué al editor? Porque, bueno, a mí me parece que tiene mucho mérito editar el libro de este tipo. Es decir, yo creo que el editor de ese tipo de libros no lo hace desde luego por dinero. O sea, tiene que haber algo más y entonces nos parece que también merece un cierto homenaje por parte de todos, ¿no? Bueno, y yo sin más, damos parte ya a la segunda parte o al primer acto de estas jornadas y muchas gracias y muchas gracias a todos, a todas. Aplausos 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 agradecer la intervención en el acto institucional de la Concejalía. Gracias a su colaboración al Ayuntamiento podemos sacar adelante estas jornadas. No solo presentamos este proyecto, también hemos presentado otro sobre la lucha de las mujeres obreras en los barrios de Gijón en el final del franquismo que esperamos poder presentar en marzo y también publicitaremos y que también es de un gran interés de la recuperación de la memoria social en Gijón. Este acto surgió un poquitín a partir de conocer a Juan Antonio Delgado y su libro sobre el pura Paco lo presentamos en la Semana Negra y ese libro, esa biografía fue un poco el reencuentro porque nos recuperó la memoria de un pura obrero dirigente de comisiones sobre las, y como bien mencionaba Zapico, ¿no? Fundamental en la primera dirección del sindicato en el 1001 una persona muy representativa pero que ya dentro de la memoria del sindicato teníamos que reivindicar. Ese libro lo trajimos, lo presentamos y él siempre insistió que había que hacer más cosas y tanto insistió que al final fue surgiendo la idea debatiéndola con gente de hacer estas jornadas. Ya tiene preparado también el libro de Díaz de Alegría y el objetivo lógicamente sería presentarlo en la Semana Negra ese libro y el objetivo también de estas jornadas hoy tenemos este primer apartado mañana tenemos el encuentro el encuentro donde curas, obreros donde personas de movimiento de base de la iglesia donde personas que pertenecemos a las entidades de memoria donde estudiantes nos vamos a poder juntar vamos a intercambiar vamos a conocer la experiencia de esos curas obreros vamos a debatir del término mismo de curas obreros vamos a grabarlo todo porque el objetivo es que estas grabaciones después van a estar depositadas en el archivo de fuentes orales de historia social de Asturias que está en el pueblo del museo de Asturias para que cualquier jijonés tenga acceso a ellas va a estar colgado también en internet y estos libros que estáis viendo que comercializa la editorial ahí tenéis el puesto de la editorial estos libros se van a donar a todas las bibliotecas de Gijón de manera que hay un ejemplar de cada en cada biblioteca de Gijón para que todo el mundo pueda también tener acceso a esos libros que también creemos que es importante y ya el resultado el objetivo sería eso pues ya él ya me está presionando como quien dice hay que hacer ya una historia de los curas obreros en Asturias o en Gijón y hay que desarrollar el tema yo creo que de estas jornadas no es el final de un camino sino que es el inicio de algo de algo que permita estudiar lo que sucedió ponerlo en valor reconocerlo y reconocer la entrega de esas personas y después también el otro punto buscar la forma de acercárselo a la gente más joven gente que no nos va a venir a una casa de cultura a un acto a unas jornadas pero que están en los institutos y vamos a tener que ir a los institutos por tanto a contárselo y a explicarle lo que sucedía en esas iglesias hace 40 hace 50 años y sin más tenemos con nosotros al editor editorial Edimión a Diego Iturriaga Iturriaga que nos va a dar un saludo y después tendremos a Juan Antonio Muy bien pues muchas gracias y bueno pues apenas un minuto yo suelo decir en la presentación es que lo importante aquí a lo que hemos venido todos es a escuchar al autor en este caso al autor de estos tres libros sobre Mariano Gamos sobre Padre Llanos y sobre García Salve pero bueno para nosotros en nombre de la editorial pues es un placer estar aquí estamos muy honrados de la invitación y de que se haya creado un evento como este y sobre todo bueno que un viernes a estas horas pues la sala esté llena en nombre de la editorial como digo pues el agradecimiento personificado en la figura de Benjamín también en la fundación Juan Muñiz Tapico y simplemente bueno pues hablar algo de la editorial repito de una forma muy breve porque no es una editorial joven seguramente a muchos de ustedes les suena es una editorial que tiene ya más de 40 años más de 700 libros publicados y con dos líneas muy importantes durante el franquismo pero también tras el franquismo los años de transición y en la consolidación de la democracia como eran poesía por un lado se ha editado por ejemplo a Rafael Alberti y ensayo político entonces desde hace 4 o 5 años cuando hemos entrado nuevos socios socios que venimos de La Rioja somos cuatro socios que hemos entrado en la editorial y estamos entre Madrid y La Rioja pues la idea precisamente es rescatar un poco este sello que estaba un poco en el olvido en los últimos años y poniendo bueno pues el foco en muchas líneas también en novela pero rescatando poesía y rescatando también pues la colección ensayo y en una línea muy particular como es la de la recuperación de la memoria histórica que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí yo de formación soy historiador me dedico a historia contemporánea y realmente y lo veo en las aulas soy profesor de universidad como hay todo un vacío de conocimiento por parte de nuestros estudiantes de que ha pasado en la historia de España y en la historia más cercana de España así que libros como estos son muy más que necesarios diría yo se decía que seguramente no los editamos por un rédito económico y lo confirmo realmente no es así los cuatro socios de la editorial tenemos otros trabajos somos profesores trabajamos en bibliotecas etcétera y digamos que esto es como una parte B parte B entiéndase bien el concepto todo legal todo legal todo facturas pero algo que hacemos en nuestro horario libre en nuestro horario de fin de semana cuando podemos y porque creemos que es que es necesario y si que es cierto hemos traído los libros y como decimos nosotros no buscamos el rédito económico pero para seguir editando libros pues necesitamos que los que vamos editando pues se vayan se vayan vendiendo así que les animo a comprar luego los los libros y nada más les dejo con el protagonista que es Juan Antonio que realmente a quien hemos venido todos a escuchar gracias a ver se me oye bien sin ponerme el micrófono así la gente mayor no te va a oír gente mayor no veo bueno vamos a a tratar de explicarnos un poquito lo de los curas obreros primeramente pues como parte que es fundamental los agradecimientos a Benjamín que yo siempre le insisto en que esta es una línea que se debe procurar mantener la de los curas obreros o militantes cristianos verdad que están o han estado y además me lo confirmaba que es muy dificultoso con el paso del tiempo muchos de estos militantes o curas que han estado de alguna forma vinculado a este a esta coletilla de obreros quieran ahora ya con el paso del tiempo reivindicar o plantear cuestiones por el cansancio porque no lo ven sentido y a mí me parece algo fundamental y coincidía con las personas que han intervenido claramente con el secretario general realmente si no se conoce la historia de estos curas obreros no se conoce la historia de comisiones obreras eso estoy también convencido y con Albert Dí en lo que decía pues me parece además también que sirve mucho en el marco que estamos desarrollando yo les hablaré un poquito desde un ámbito más académico también pero no significa que no podamos leer algunas de las cuestiones de presentación de estos libros y que ustedes luego al final pues pueda haber preguntas o un debate y lo que no sepa yo pues sabe Diego profesor universitario y Benjamín cuando pensaba en cómo preparar lo que teníamos hoy que hablar me salían como dentro de este marco de los curas obreros durante el antifranquismo ¿verdad? la etapa franquista para luchar contra el régimen totalitario pues me salían posibilidades distintas ¿no? ¿quiénes fueron estos sacerdotes obreros en la España tanto franquista como en la España posconciliar en los tiempos de propios políticos históricos como en los tiempos de la iglesia o los curas obreros estarían rehabilitados realmente ¿no? es algo que puede interesar esta cuestión o curas obreros un siglo de trabajo ¿no? cuando me preguntaban en el diario Nueva España los curas ¿cuánto tiempo llevan? pues realmente mirando un poquito la perspectiva podemos decir que llevan 110 años una cosa así ¿no? porque primeramente hay una parte unas pinceladas que me gustaría antes de hablar un poquito de los libros más históricas ¿no? en Francia en 1906 surge la se funda la alianza de curas obreros que motivaban al clero en en poder trabajar para que no fueran remunerados por la propia por la propia iglesia ¿no? y entonces pues si el estado no les pagaba o la iglesia no les aportaba pudieran tener su trabajo ¿no? desde 1906 podemos decir que justamente en España ¿verdad? las influencias que hay en Francia las hay en el siglo XIX y las hay en el siglo XX entonces hay unas influencias mutuas que tarda más en llegar en asentarse pues tarda más también por las situaciones que se vivían en España o sea si tenemos que hacer una cuestión más académica pues desde 1898 con esa crisis económica económica que hubo con todas las situaciones que se empiezan a vivenciar en España entre la república la generación de todo lo que supuso Primo de Rivera pues entendemos que históricamente hay dificultades y hay muchas dificultades ¿no? si leyéramos hazañas lo entenderíamos no solamente se han malinterpretado las cuestiones de la iglesia muchas veces con bastantes tópicos sino incluso lo que aquello que dijo Azaña ¿no? que España deja de ser católica se refería al Estado ¿no? porque Azaña además era un hombre que tenía una armonía y un equilibrio también en este sentido con ese respeto en algunos sectores de la iglesia ¿no? pero desde 1906 podemos decir que hay una evolución y evidentemente se ha nombrado un tema no les puedo leer toda la evolución histórica yo lo tengo preparadito por si hay que leer mucho o poco ¿no? pero hay un punto fundamental ¿no? es todo lo que se refiere a la JOC ¿no? Alberti decía que había pertenecido a la JOC y que esa huella queda evidentemente yo estuve 17 años en la JOC la huella queda evidentemente queda una huella plasmada hay uno de los últimos libros que no va con ha traído el editor cuatro ejemplares ¿no? que no va sobre curas obreros es sobre Eugenio Arroyo como saben ustedes que Eugenio Arroyo fue presidente nacional de la JOC ¿no? claro la JOC llega llega se nace en Bélgica con Cardin evidentemente llega a Francia y inmediatamente se transmite a España ¿no? y ciertamente la JOC aterriza ¿verdad? en lugares muy determinados la primera JOC aterriza en Bilbao en los años 30 luego la JOC se enmarca y trabaja sobre todo en Valladolid ¿no? hay algunos algunos textos que son claros de la llegada también de la JOC a Valladolid aquí ha venido dentro de los curas obreros está José Centeno que es de Valladolid y es una de las personas que todavía siguen activos en esta idea de los curas obreros ha ido a un montón de encuentros a nivel europeo y está aquí hay que agradecerle que también desde Valladolid haya podido venir ¿no? pues lo de la JOC es otro elemento fundamental porque la JOC dura hasta hoy día ¿no? hombre si nos preguntamos ¿cuántos curas obreros había? pues seguro más de un millar si nos preguntamos hoy ¿cuántos pueden quedar? pues a lo mejor un centenar ¿no? en ese sentido o en los sentidos plurales ¿no? donde como ha seguido las diferentes itinerarios de los propios curas obreros ¿no? pero bueno todo lo que es la la posibilidad de que la JOC nos haga llegar a los curas obreros es muy interesante ¿no? el padre Chení decía que había que divulgar una espiritualidad y una teología del trabajo centrada en las categorías de encarnación y testimonio ¿no? esto lo decía en los años 30 1935 ¿no? decía no a las teorías y las cátedras ni la enseñanza de las escuelas sino las almas sencillas de la JOC renuevan actualmente la doctrina del cuerpo místico o sea en los años 30 había una conciencia clara en los grandes teólogos que esto también podía cambiar cuando hablamos de estas cuestiones claro generalizar cuando me preguntaban a mí los curas obreros la España franquista la iglesia la España franquista es evidente que la iglesia estaba aliada con ese poder ¿no? y que estaba todo el tema del nacionalcatolicismo pero claro no podemos olvidar que había otro sector de iglesia que cuando te pones a estudiarlo al igual que no había pocos militantes ¿verdad? que formaban además no solamente una fe encarnatoria ¿no? sino que además sindicatos pues tampoco había pocos y de hecho una de las cosas que más impresionan es que en Asturias nunca pudieron eliminar toda la trayectoria de los curas obreros en el franquismo ¿no? y eso es porque estaba enraizado ¿no? bueno pues esos testimonios son muy importantes ¿no? y podíamos hacer una afianzación un gran un gran peripro histórico ¿no? pero bueno nos remitimos también a la referencia de Francia como país de misión ¿no? ya saben ustedes que se publicó aquel famoso libro ¿no? y que además fundamentó también todo lo que iban a ser los curas obreros en España ¿no? entonces no solamente estaba la Jó no solamente se inician en Francia esa realidad de los curas en 1906 que además se une a todas las cosas que en España estaban sucediendo ¿no? porque si pensamos ¿quién educaba? dice la iglesia no, no educaba también otra forma de ver esa iglesia también educaba en otra forma incluso la propia institución libre de enseñanza las misiones pedagógicas nacen en 1906 es decir que el contexto se da de diferentes posiciones para entendernos ¿no? pero también estaban ¿no? hay una cuestión que es muy interesante ¿no? cuando en Francia como país de misión se llega a plantear todo esto de los curas obreros en España empieza a llegar todas esas influencias que nacen evidentemente en los años 40 y me he encontrado un testimonio muy interesante de un diácono obrero en Asturias en 1953 para que veamos se llamaba Paco y Dobro ¿no? para que veamos tiene un testimonio muy largo porque le pidieron una comunicación y son 16 páginas no las voy a leer entera pero dice cosas que son muy interesantes ¿no? su exilio tuvo que irse con sus padres su vuelta y cuando vuelve se hace seminarista y dice dice venir a España era por una doble causa primero conocer y vivir los problemas actuales en el medio obrero en su más trágica situación y conocer las aspiraciones y reacciones de los obreros hacia la misión claro una de las cosas fundamentales y que mañana seguramente se den es esta idea ¿no? la idea que se tenía de esos curas obreros los propios compañeros que tenían de esos curas obreros y ellos cómo se situaban como curas obreros ¿no? dice he querido vivir con toda sinceridad 1953 ¿verdad? aquí el diácono ¿verdad? he querido vivir con toda sinceridad las realidades obreras tal como hoy se presentan en el mundo obrero español y más particularmente en el mundo subproletario he escogido la vida de este último del subproletariado para poder sentir mejor los sufrimientos morales y físicos de la clase obrera he pensado que viviendo en medio de estas personas aisladas y esclavas de sus condiciones de vida podría saber si la misión es o no necesaria en España la respuesta me será dada por el descubrimiento de la realidad obrera en todos los aspectos sociales políticos culturales religiosos y por el descubrimiento de la iglesia entonces él habla empieza a hacer una descripción muy larga ¿no? y entonces escoge la arboleda como lugar donde trabaja y empieza a describir las condiciones de salario no se las leo porque son muy largas ¿no? pero la precariedad que hay esto es la visión ¿no? de alguien que estuvo fuera de España que vino estuvo en el seminario se hace diácono pero tiene esta opción obrera que descubriría también fuera ¿no? en Francia ¿no? en la vida política ¿no? dice los subproletariados con los que yo vivía no tienen ninguna conciencia política su necesidad vital es el buscar un trabajo mejor pagado para poder vivir como hombre y no como esclavos esta lucha por la vida era su única política bueno él va descubriendo como las personas necesitan no solamente esta realidad de la evangelización ¿no? sería un poco absurdo plantearse el hablar de los curas obreros para hablar solo de la espiritualidad de los curas obreros hay toda una dimensión política de la fe en los propios curas obreros ¿no? entonces claro una dimensión política que está relacionada con el sindicalismo evidentemente ¿verdad? si vemos a un personaje como García Salve ¿no? claro García Salve inicia las comisiones obreras en Madrid está como decían ¿no? es encarcelado está con Nicolás Sartorius están todos condenados en el proceso 1001 claro son personajes el prólogo que tiene Fernández Toso es un prólogo muy lindo ¿no? porque claro enmarca muy bien al personaje conoce muy bien la realidad ¿no? es un libro no es un libro que yo hice para ser de historia me dedico también a la historia contemporánea y a la filosofía pero no era un libro para eso sino para contar una experiencia que es lo que Benjamín y ya hemos hablado alguna vez es un libro que enriquece porque cuenta lo que el autor que era un hombre culto ¿verdad? todos los jesuitas ¿verdad? si hay alguno aquí son hombres cultos bueno no sé si habrá alguno son personas formadas quiero decir que tenían claro cuando hablamos de García Salve o del padre Llanos ¿verdad? que se matiza el padre Llanos era un obrero bueno pues Alberti diría que sí como ha dicho ahora y entonces claro ya veremos los itinerarios los curas obreros al final se ramifican en diferentes corrientes lugares donde se posicionan no podemos decir pues que todos eran trabajadores pues todos no ¿no? Padre Llanos era un gran publicista que escribió 13.000 artículos en prensa si hay algún valiente que se los lee 13.000 artículos ¿no? el padre Llanos era un publicista García Salve bueno pues era un hombre dedicado al sindicalismo evidentemente pero era un cura obrero el trabajo en la construcción muchos años y luego de abogado laboralista en comisiones entonces claro los posicionamientos son muy diferentes ¿no? pero los jesuitas tenían una gran formación la que habían recibido y cuando se van alejando ¿verdad? del ministerio presbiteral o se van alejando de lo que era en ese sentido una vida dedicada a una orden religiosa ese saber lo llevan consigo ¿no? son capaces de motivar a las personas de acompañarlas ¿no? entonces está lo encarnatorio y a su vez esa conciencia de la dimensión política de la fe que yo creo que hay que recuperar ¿no? porque claro si yo voy a una iglesia ¿no? entonces el 1 de mayo el cura me va a hablar de San José Obrero pero no va a mencionar la palabra obrero ni la dimensión política que supone eso pues la palabra política da grandes problemas ¿no? bueno pues el testimonio de Paco Hidobro ¿verdad? es un testimonio largo donde habla de sobre todo esta opción ¿verdad? en la arboleda dice los mineros juzgan a Dios dice él hablando de la clase obrera ¿no? los mineros juzgan a Dios y a la iglesia desde su punto de vista económico y político es por medio de los hechos sociales o políticos que los mineros forman su conciencia religiosa por eso el sentido de vida religiosa o a religiosa de los mineros como el de la clase obrera no se puede comprender sin un conocimiento objetivo de los hechos obreros y de la conciencia obrera además es indispensable para comprender el sentido del pensamiento obrero recibirla con simpatía y con amor es necesario evitar un cierto choque intelectual que proviene de dos formas de pensar diferentes la una abstracta y espiritual que decía Paco Hidobro claro la imagen ¿no? alguien se dedica a estos elementos espirituales o estudia mucho ¿verdad? dice y la otra concreta y material dice pues hay que aunar ¿no? hay que hacer ese esfuerzo de comprensión de trabajar esto eran las sensaciones en 1953 de alguien que estaba aquí ¿no? que me parecía significativo en ese proceso que les decía que cuando llegan todos estos hitos históricos claro a España llegan seguramente muy tardíamente porque hay grandes problemas para poder mover todo esto ¿no? y terminamos con este testimonio ¿no? al escuchar a mis compañeros de trabajo me he dado cuenta por un lado de sus justas aspiraciones esta idea de las aspiraciones que es una idea que la Hop mantiene permanentemente cuáles son las aspiraciones de los miembros de la clase obrera es un elemento fundamental por otro lado he visto más claramente mi vocación dice él por medio de ellos la he profundizado y enriquecido esto se da en 1953 pero fíjense yo cuando hice la biografía del padre Llanos en 1955 el padre Llanos que yo viví en el pozo con él ¿verdad? siempre decía que él había sentido la mordida del pueblo y que una vez que él lo comparaba al pueblo entiéndame como una víbora o el sentido pues la había mordido y dice que ya no podía desprenderse de él ¿no? entonces en esta vocación ¿no? y entonces bueno el padre Llanos luego se lamentará de algunas cosas del propio ritmo que llevaba en el pozo pero una vez dice él manifiesta dice el padre Llanos yo solo dice porque es un hombre que también es muy culto y le da muchas vueltas a esas cosas y dice yo solo he optado en serio en mi vida dos veces bueno murió bastante mayor dos veces ¿no? una cuando me metí a la compañía de Jesús dos cuando fui al pozo del Tierra del Mundo solo en esas dos y dice y en un momento determinado fui al pozo y fui a ver como darle yo cosas a los obreros que venían sobre todo de Andalucía a ese lugar del pozo del Tierra del Mundo y dice pero me di cuenta ya más tarde dice que realmente quien me evangelizaron y me cambiaron mi modo de vivir fueron ellos entonces esto es lo interesante esa relación ¿verdad? que vivió el propio padre Llanos termina diciendo Huidobro dice la vocación del sacerdote obrero debe nacer del ser obrero y del ser de la iglesia el sacerdote obrero debe ser el hombre de su medio y el hombre de la iglesia si él deja de ser uno de estos dos hombres falta su misión y por ello mismo se separa de la iglesia o del mundo obrero bueno pues estaban estas experiencias estaban muy animadas las cosas pero ¿qué es lo que ocurre? pues llega un momento en que empieza a haber conflictos ¿no? conflictos además que se empiezan a dar prácticamente en estos años 50 que están en ese nacimiento de los curas obreros en esa recepción que venía de Europa ¿no? porque España es imagen y el reflejo de Europa en casi todas las cosas incluida en los curas obreros ¿no? y entonces algunos hitos de estos conflictos que empiezan a nacer con lo que significa la jerarquía propia de la iglesia y la visión que tiene de los curas obreros como ya todos estos personajes muchos ya no están aunque nos enfademos pues no pasa nada ¿no? en 1951 el cardenal Otaviani secretario del Santo Oficio hoy la congregación para la doctrina de la fe prohíbe que se incorporen nuevos curas al mundo del trabajo por considerar que hay contaminación moral y la incompatibilidad del trabajo manual con la oración bueno pues estas son las mentalidades ¿no? hay un conflicto ¿verdad? que se divide y entonces hasta ahora se permitía en esta experiencia que se estaba dando sobre todo en Francia que llega a España se estaban dando la posibilidad de que los curas obreros pudieran incorporarse al trabajo desde 1951 se empieza a cortar este grifo ¿no? por la contaminación moral y la incompatibilidad del trabajo manual con la oración dice Otaviani que la experiencia de los curas obreros es más peligrosa que útil el trabajo manual en el mundo obrero es incompatible con la dignidad sacerdotal entonces se enfrentan dos mundos dos visiones muy distintas ¿no? que concebía al sacerdote como una dignidad alguien que tenía un poder y que no podía estar sirviendo claro el que pensaba así pues ya entendemos ¿verdad? que no se había leído mucho el evangelio o se lo había olvidado ¿no? cuando Jesús lava los pies a sus discípulos y le dice hacer lo mismo a este señor se le habría olvidado pero no importa ahí estaban empezando a hacer cenar a los curas obreros ¿no? finalmente en 1953 en 1953 Roma decide terminar con los curas obreros porque están contaminados por el virus soviético ¿vale? yo siempre que me acuerdo de estas cosas me acuerdo mucho de que Franco cuando estaba en el estaba viendo viendo que hacía con la gente que él consideraba que había que meterlas en algún sitio en un manicomio ¿verdad? mandó a Vallejo Nájera al hermano al escritor alemano le mandó a que viera en un sitio como era Alemania hablar con Hitler que que hacía Hitler con los que estaban mal ¿no? entonces llegó a la conclusión Vallejo Nájera que los prosoviéticos ¿verdad? García Salve fue prosoviético hasta que se murió ¿eh? o sea si se lo hubiera encontrado este le fulmina ¿no? entonces se dio cuenta Vallejo Nájera que no eran malas personas los prosoviéticos pero había un gen que tenía dentro que había que eliminar y entonces dijo que era mejor pues eliminar a todos los niños para que ese gen no se reprodujera bueno pues barbaridades como esta ¿verdad? pues y el libro que va a salir ¿verdad? que el prólogo va a ser impresionante lo va a hacer Benjamín ¿no? es una cosa importante ¿verdad? porque él escribe bien y además sabe de esto entonces cuando este libro que tiene 521 paginitas se lee ágil ¿verdad? es importante porque pasaba lo mismo cuando yo le he titulado un socialista humanista ¿no? en sentido amplio socialista ¿verdad? humanista jesuita porque yo siempre mantendré que Diez Alegria no solamente trajo la teología de la liberación sino que era jesuita ¿no? por muchos motivos ¿no? pero él siempre dijo que había también una animadversión muy fuerte contra el socialismo y el comunismo en la iglesia y tenía razón ¿no? pues el virus soviético en palabras del canadal Tiserán pues decía en el observatorio católico de 1 de julio de 1953 decía esos sacerdotes que se comprometen deliberadamente por la palabra con la lucha de las clases engañados por hábiles expertos en un mundo que no es el suyo un mundo que quieren conocer jugando a ser obreros y que en realidad no conocen bueno pues empieza a desencadenarse toda una serie de problemas ¿no? pero claro los curas obreros ante esto en los años 51 52 53 van viendo que se va cortando este grifo y deciden en 1954 reunirse y tomar posiciones ¿no? dentro de esta de esta reunión ¿verdad? que hacen en París en el 54 pues algunos pues claudican un poquito que es difícil continuar en esa trayectoria donde hay tantas presiones y otros pues vamos a denominarlos los curas rebeldes insumisos en este sentido que pretenden seguir bueno pues siguen en sus luchas que no vengo a contarles todas las cosas ¿no? para no cansarles pero bueno siguen en sus luchas siguen tratando de hacer las cosas y entonces empieza a generarse una pequeña luz con el nacimiento propio del concilio ¿verdad? el concilio que se inaugura en 1959 con Juan XXIII también entre paréntesis cuando hablamos del concilio Vaticano II hay dos partes bien diferenciadas el concilio Vaticano II cuando está Juan XXIII tiene una apertura muy universal una vez que lo recoge Pablo VI a mi modesto modo de entender es un concilio eurocentrista se dedica a hablar de Europa y ha olvidado a los otros continentes ¿no? entonces no tiene la misma sensibilidad Juan XXIII que Pablo VI entonces el concilio empieza también a variar un poquito pero empieza a abrirse más la posibilidad de que lo de los curas obreros fueran de alguna manera rehabilitados ¿no? y que tuvieran la posibilidad nace también a partir de ahí de esa final del concilio o a partir de esa inauguración del concilio a partir de esos años 60 nacen ya las otras posibilidades de que el concilio se vaya viendo como una posibilidad de restaurar aquello que en los años 50 en el inicio de los 50 se fueron eliminando por miedo a lo pro soviético por miedo a la contaminación moral por miedo a que se perdiera esa dignidad que se creía de los sacerdotes ¿no? y entonces el inicio del concilio Vaticano II fue un elemento fundamental no vamos a contar todo lo que es el concilio Vaticano II pero es verdad que cuando está Juan XXIII nace con unas expectativas muy interesantes y cuando está Pablo VI es verdad que baja ese ritmo de intensidad hay cuestiones muy concretas pero es verdad que también está la Gaudium et Spes ¿verdad? que le sonarán a todos ustedes con ese número uno los gozos y las esperanzas están todo lo que significa la Prefeitura un Ordinis y lo que significaba ¿no? bueno pues está una serie de cosas claro es un concilio pastoral si yo me voy al concilio Vaticano I o al concilio de Trento evidentemente tengo concilios dogmáticos ¿no? el mismo concilio de Trento ya saben que fijan el dogma de la infabilidad del Papa ¿no? que significa que es un concilio distinto que aparece una serie de cuestiones que dan luz a que los sacerdotes obreros puedan de alguna manera rehabilitarse pero claro ya estaban muy tocados en esos años 50 ¿no? hay una perspectiva que es hay un libro no me acuerdo quién es su autor se llama la desbandada nacional de los curas porque llegó un momento en que claro muchos pues se fueron yendo dejando unos dejando el ministerio otros no quisieron ya en esos años 60 estaban desgastados para empezar otra trayectoria y empiezan todo un tema también de la secularización que claro que trae también muchos problemas porque los que estaban en contra de estos curas obreros pues es una afirmación más de los problemas que se daban si había curas obreros y encima se secularizaban ¿no? pero el concilio vaticano segundo abre unas perspectivas muy grandes sobre todo como les digo con Juan XXIII y no tanto con Pablo VI un ejemplo que me gusta siempre poner que tiene una relación bastante directa ¿no? se nombró una comisión para que todo el tema de la situación de los pobres en los años 60 como una caritas ¿verdad? que el propio concilio tuviera una comisión permanente de esa caritas en ese sentido de que la iglesia estuviera volcada de los pobres cuando se inicia con Juan XXIII con Pablo VI se quedó solo en el título porque jamás se abrió ¿no? no significaría que Pablo VI no tuviera esa sensibilidad pero seguramente no era uno de los temas que acuciaba ¿no? otras cuestiones propias del concilio ¿no? en las que sí que intervino Diez Alegría ¿no? y que se cuentan en el libro que va a salir ¿no? Diez Alegría intervino en dos momentos decisivos del concilio uno en decir que era fundamental la libertad sindical ¿vale? porque los demás obispos no tenían tantos problemas porque en muchos lugares había libertad sindical pero en España no y entonces Herrera Oria le llamó hizo un texto Diez Alegría ¿verdad? era un nombre intelectualmente muy potente y ese texto sale en el propio concilio Vaticano II y una segunda cuestión era la defensa de que no hubiera más armamento en toda la carrera de armamento que no lograron poner el texto que Diez Alegría señaló porque algunos obispos norteamericanos no estaban muy de acuerdo con que se criticaran todo el tema armamentístico ¿no? o sea que el concilio también tuvo siempre recuerdo una anécdota que el Bopal el obispo de la India decía que como mejor se lo pasaba era en el bar del concilio que dentro de las sesiones era todo un aburrimiento que allí no había ninguna vida ¿no? en tiempos de Pablo VI bueno pues este obispo nunca llegó a más pero el hombre pues bueno pues el concilio trajo cosas mejores cosas pero una apertura a todo lo de los curas obreros que me parece muy interesante hay un texto que les quería leer que es que salió yo creo que en todos los boletines oficiales de las diócesis ¿no? que era sobre todo cuando se va a dejar que los curas obreros no puedan seguir siendo curas obreros ¿no? tengo aquí uno de los boletines que dice que les quiero leer para leerles todo ¿no? dice bueno se lo voy a leer todo todo casi vale dice he aquí las conclusiones a las que ha llegado la asamblea plenaria de los días 10 y 24 de junio de 1959 la santa sede comparte comparte el convencimiento de los obispos de Francia sobre la necesidad de un intenso y eficaz apostolado en los medios obreros para conducirlos a la fe y a la práctica de la vida cristiana de la que desgraciadamente se han alejado felicita a los obispos franceses por su celo pastoral y los grandes esfuerzos que han hecho y realizan todavía por resolver el grave problema de la evangelización de los medios obreros la santa sede estima que para evangelizar los medios obreros no es indispensable el envío a ellos de los sacerdotes como obreros en los tajos de trabajo y que no es posible sacrificar la condición tradicional del sacerdocio para la idea a este propósito al que la iglesia tiene como una de sus misiones más queridas dice por otra parte la santa sede estima que el trabajo en fábricas o en arsenales es incompatible con la vida y las obligaciones sacerdotales en efecto los días de trabajo sería casi imposible al sacerdote cumplir debidamente todos los deberes de oración que la iglesia exige de él cada día claro esto es lo que les decía las dos esferas claro lo más importante era entender claro que estos obispos no lo entendían que se podía rezar igual en el trabajo bueno pues esto era la condena pero con esto les quería decir sale en la misma época en ese sentido el propio José María Escribá de Balaguer del Opus Dei no pasa nada por citarle entonces cuando le pregunta ¿y usted qué opina de los curas obreros? en definitiva dice quiero decir con esta mentalidad dice yo respeto que puedan pensarlo dice es además el ministerio sacerdotal un trabajo terriblemente absorbente que no deja tiempo para el doble empleo las almas tienen tanta necesidad de nosotros aunque muchas no lo sepan que no se da nunca abasto faltan brazos tiempos fuerzas yo suelo por eso decir a mis hijos sacerdotes que si alguno de ellos llegase a notar un día que les sobraba tiempo ese día podría estar completamente seguro de que no había vivido bien su sacerdocio bueno esta no le hicimos caso pero quiero decir que esta era la mentalidad se necesita como si la experiencia de ese trabajo no sirviera para alimentar para nosotros intentar bueno pues en este periplo que vamos avanzando del propio concilio vaticano segundo de las oposiciones que hay en estas dos visiones de la iglesia que creo que quedan bastante claras con lo que estamos leyendo en España ya saben ustedes que llega todo el tema de la asamblea conjunta evidentemente no es un tema que nosotros podamos abordar aquí en una pequeña ponencia donde tengamos que ver un poquito todas las ideas de los curas obreros pero esta asamblea conjunta que nace con una encuesta al clero muy importante sitúa también la precariedad en la que viven los obispos ¿verdad? todo el tema del ceribato opcional y todo lo que se planteaba evidentemente algunos obispos no directamente pero apoyaban algunas cuestiones tengo textos escritos sobre ello el obispo de Segovia Antonio Palenzuela que luego también sufrió una pequeña evolución muy distinta ¿no? bueno pues tienen una idea de que es posible claro había otros obispos en la propia encuesta que se hacían como el propio Guerra Campos ¿verdad? que en ningún momento ¿verdad? Guerra Campos que debía ser bastante complejo en su psicología iba o puso en la asamblea y dijo literalmente que no podía haber nada sobre esto ¿no? todo este tema de curas obreros curas casados entonces la asamblea conjunta es también un humus muy interesante porque desemboca en toda esta llegada del concilio Vaticano II todo lo que significó la llegada de la teología de la liberación a España en el 68 llega un poquito más tarde nace mucho antes en los años 50 en Latinoamérica pero claro la trae diez alegría porque él se encuentra en Roma con Porfirio Miranda pero esto es para otro capítulo ¿no? pero claro en esa inmersión que tiene porque él hace el prólogo a Marx y la Biblia de Porfirio Miranda el que hace el prólogo es Diez Alegría ¿de acuerdo? entonces claro Diez Alegría ya entienden ustedes que en el 72 escribió yo creo La Esperanza y le echaron de la compañía aunque nunca se fue pero bueno es muy interesante todo lo de la asamblea conjunta que yo tengo paginitas escritas yo le puedo dejar a Benjamín si a alguien le interesa porque son de un estudio académico pero bueno yo lo que quería remitirme era estas ideas de que había pues había habido etapas diferentes y que son muy interesantes ¿no? para ir cerrando y terminando y no alargarme los curas obreros sufrieron diferentes itinerarios uno algunos eran asalariados por cuenta ajena ¿no? de llenos estaban el movimiento obrero ¿no? otros hemos dicho que eran una línea ¿no? no todo el mundo se pondría de acuerdo en que es un cura obrero es decir mañana es un debate que vamos estaremos tanto Diego Benjamín como yo estaremos ¿no? pero los curas obreros tendrían también que debatir sobre esto ¿no? nunca se pusieron de acuerdo ¿no? Alberti decía bueno pues consideramos a los que trabajan en barrios ¿no? bueno pues podemos hacer muchos caminos diferentes ¿no? los asalariados por cuenta ajena que trabajaban inmersos en el mundo obrero y que podían tener algún contacto pastoral y los curas de barrio ¿verdad? que se dan curas que trabajan por los propios derechos humanos claro curas de barrios pues tendremos lo que es propiamente José María de Llanos José María de Llanos ya les he comunicado que él se va al pozo en 1955 ¿vale? Llanos nace en 1906 es decir se va ya mayor se va con una convicción es un hombre que tiene una trayectoria que es para leerla detenidamente yo me he leído sus 13.000 artículos ¿eh? ¿vale? porque esto formaba parte de una tesis doctoral que no pudo realizarse todavía ¿verdad? pero forma parte de una tesis doctoral ¿no? esta parte del libro ¿no? esta parte es de una tesis pero ¿qué ocurre? que este hombre se fue porque viendo escribió a su provincial diciendo yo viendo la realidad algo quiero decir hubieran vivido muy bien es decir 10 alegría llanos hubieran vivido perfectamente 10 alegría ni que nombrarles ¿no? quien era sus hermanos ¿no? todos pertenecían al régimen bien situado llanos era un intocable del régimen estuvo dando los ejercicios a Franco ¿verdad? y un poco antes de morir me decía que se arrepentía le dije ya no hay posibilidad ya los ha dado pero se torturaba mucho era un hombre que se torturaba mucho con las cosas ¿no? y hay una de las cosas me impresionó mucho cuando yo hice este libro todavía no había muerto García Salve García Salve se murió al año de yo escribir el libro algunos dicen que yo tuve algo que ver no quiero decir Mariano Gamos ha escrito su biografía y sigue vivo ¿vale? y Eugenio Rollo la ha escrito pero había muerto en el 2001 o sea que no ¿vale? pero ¿qué ocurre? que me impresionó mucho el testimonio que me dio García Salve sobre llanos para que entiendan ustedes las diferentes trayectorias de los curas obreros ¿no? unos son trabajadores otros tienen esa relación con diferentes ONGs trabajo con derechos humanos bueno pero Llanos cuando García Salve yo le preguntaba sobre ¿qué piensas de Llanos? dice Llanos vino un día a verme y me dijo que él le prologó el libro con el motivo de prologar el libro yo creo en la clase obrera que es el libro que se publicó que recordarán ustedes de García Salve le prologó Llanos ¿no? el prólogo de Llanos no tiene desperdicio de ese libro entonces porque es una bien encubierto a lo que Llanos pensaba Llanos hubiera sido para él una proyección importante él quería haber llegado a ser lo de García Salve pero dijo en su psicología no puedo seguirte más le comunicaba hasta aquí he podido llegar ¿no? ¿qué significa? dentro de esas trayectorias hay muchas diferentes trayectorias García Salve tuvo la suya que ya saben ustedes que fue muy azarosa ¿verdad? en toda su vida yo la cuento ahí en el libro detenidamente aquí hicimos una primera edición salió una segunda edición ¿verdad? de este personaje ¿verdad? pero son muchos los caminos ¿no? que han tomado los curas obreros ¿no? ya les digo ¿no? pueden ser asalariados curas de barrio obrero sin tener un trabajo asalariado ¿no? ya nos vivía desde el 55 hasta el 92 jamás se movió del pozo nunca salió del pozo bueno miento salí una vez del pozo dio una charla en Zamora donde estaba Abusarráis y Abusarráis le echaron bueno pues ya le dijimos no salgas más ¿vale? porque vas a montar cada una entonces pues sí dio una charla sobre la tituló el cristiano el cristianismo del futuro entonces claro allí daba él una charla y se tía en la otra ¿no? entonces Abusarráis le echaron de Zamora ¿vale? vale pues salió muy poco del pozo en esa ocasión ¿verdad? luego también hay sacerdotes porque como era Barpier que ha trabajado y que ha hecho todos los traperos de Maús ¿verdad? bueno pues es sacerdotes que han seguido muchas pistas de esto quiero leerles ¿verdad? he traído varios testimonios pero no les quiero marear ¿no? si tienen interés en alguna cosa yo la sé o ustedes saben más que yo lo que tenía interés en decirles hoy día los juras obreros ¿qué están un poco haciendo? les cojo literalmente lo que también José Centeno puede contar más porque él ha participado mucho más pero para brevemente terminar hoy día los juras obreros ¿qué están haciendo? ¿no? en esta exposición breve pero creo que puede ayudarles a pensar ¿verdad? ¿qué están haciendo? en 2018 hubo el 34 encuentro europeo de curas obreros y entonces se habló un poquito de la mundialización ante la mundialización la globalización ¿qué opción es tomar? en lo político en lo socioeconómico en lo religioso en lo espiritual bueno pues esta ha sido este año ¿no? estas ideas ¿no? que se van a plantear sobre todo con la globalización todo lo que significa ¿no? este encuentro europeo de curas en Manchester Inglaterra en el 2017 quiero decir que los juras obreros se siguen viendo siguen teniendo esta perspectiva esto es por si alguno dice que no tiene nada que decir tiene mucho ¿no? dice los desafíos de la precariedad pues es un es un testimonio muy importante ¿no? no les puedo leer todos los testimonios que he traído de Paco Salavarría de Guillermo Nevares porque no nos da tiempo ¿no? pero bueno todo de la precariedad en el 2015 la economía mata ¿verdad? el titular ¿no? la economía mata y cómo podemos todo el tema de desahucios los jóvenes en paro salarios muy bajos bueno quiero decir que están en lo que se está viviendo en el día ¿no? los juras obreros dentro de la iglesia desde la corriente que hayan cogido creo que tienen unas posibilidades muy importantes y les quería terminar leyendo el credo del padre Llanos y ya con esto pues como el del padre Llanos nadie puede decir nada ¿no? desde toda esta experiencia que les voy contando ¿qué diría el padre Llanos? que yo reconocí bastante bien creo que la vida es buena la que experimenté y la que experimento la del a pesar de todo la que besa por sorpresa la que guarda las espaldas la que cita desde las cosas tan sencillas y en las horas más calladas creo en los hombres como son en aquellos que fueron amigos entrañables y en los que moldearon diestramente en aquellos a los que me atreví a moldear también un poco y en todos los que marché y marcho por la vida confesando al amor como artículo de fe creo en la acción la que me fue despertando e hirviendo según tomaba parte en la aventura humana la que me salvó del naufragio al par que me quemaba en dialéctica feroz la acción que es pensamiento saber, curiosidad palabra y pluma tareas mando y la poesía creo en las causas humanas las que fui descubriendo unas tras otras a las que serví al fin de ellas en esta la de la justicia y libertad para todos según estructura socialista compartiendo entonces el llanto la rabia y la lucha con los hombres del pueblo creo en el sentido de los fracasos en el de las perplejidades la impotencia y el mal en el de la vulgaridad el egoísmo el cansancio en la depresión el absurdo y la náusea en mis retiradas mil y en la muerte tan callando sigue un poquito más pero esto sería bueno pues si les he ayudado y animado un poquito les agradezco mucho la escucha muchas gracias aplausos